Un saludo a todos y bueno, pues deciros que ayer en Valladolid estuvieron concretamente los médicos por la verdad, dando una conferencia. Yo estoy en Soria, desgraciadamente no les pude ver porque tenía una reserva desde hacía semanas ya en Soria y no pude estar en Valladolid. Pero en Valladolid ocurrió algo que un amigo me comunicó por un audio. Escuchad lo que pasó en Valladolid. Buenas, increíble. Al final lo han quitado del primer hotel donde estaba, que estaba en el primero que me has mandado tú, en el centro, en el... joder, ¿cómo se llama? Bueno, pues este. Después lo han mandado aquí al Hotel Colón. En el Hotel Colón había más policías que personas. O sea, si éramos 20 en la puerta, habría unas... unos 20 policías. Ahora me acabo de oír yo, ya habían llegado los nacionales con la porra bajo el brazo. Solamente han dejado a 14 personas entrar, que yo no sé si han entrado las 14 personas siquiera. Y... coches de secreta, dos coches de secreta, cuatro secretas, unos 10 municipales y ahora ya te digo, han llegado a un coche de una patrulla de nacionales, dos nacionales con las porritas de las manos. Así que... esto es acojonante. Para dar una charla es increíble. O sea, vamos, lo bueno es que confirman todo de una forma brutal. Se está preparando una cojonuda y no quieren que nadie, absolutamente nadie, piense ni sepa ni vea o ni tenga un criterio lógico de todo lo que está pasando. Bueno, y que cada uno saque, como digo siempre, sus conclusiones. Aunque... quedaos con la reflexión final de... de mi amigo. Hasta pronto.